Señores listos para lo que será la lucha estelar de esta tarde, la reaparición de varios contendientes, entre ellos estos tremendos rudos que ustedes están observando. Uno de ellos, el hombre de la herencia de la leyenda blanca, el Dr. Wagner, bueno, en el orden que aparecen. Negro Casas, Baby Face, tremendo bombardero mexicano y Dr. Wagner Jr. Por ahí le tenemos un guardadito al Dr. Wagner Jr. Para enfrentar nada más y nada menos al ídolo de ídolos, al luchador que ustedes nos habían pedido, que justamente ahora lo vamos a presentar, al Hijo del Santo, que estará acompañado de Solar. Y bueno, pues una tripleta, un relevo australiano muy interesante, precisamente con la reaparición del Hijo del Santo. Por ahí también estará Gran Hamada, el japonés, y Solar primero. Así de que, pues al que atrás tenemos un relevo australiano clásico muy interesante. Y vámonos con lo que nos puedas apuntar de esta sensacional lucha estelar. La verdad, Alfredo, y me da gusto saber que el Hijo del Santo regresa a estas pantallas del Canal 13. Y saben por qué, amigos, porque es una leyenda plateada que está vigente. Y sobre todo, pues ahora vemos por qué del lleno de esta arena en el Zahualcóllo. Siempre ha sido un imán de taquilla impresionante. Yo creo que es el más taquillero que existe en el momento, el Hijo del Santo, que por sí solo llena arenas. Y es en un relevo australiano como el que estamos viendo, amigos, donde el Dr. Agnes Jr., pues por ahí comentaba a una revista especializada de que, pues, de que en este canal no estamos haciendo muy bien las cosas. Muy respetable su opinión. Estamos haciendo lo mejor posible. Creo yo que, pues, realmente cambiar de canal o cambiar de locutores no es nuestro problema. Vamos, sería la decisión de ustedes, amigos nuestros, ustedes que gracias a que nos ven y nos favorecen, pues seguiremos. En la medida que ustedes ya no prendan su televisión en este canal, pues dejaremos de trabajar. De todas maneras, mientras lo hagamos, lo haremos con mucho gusto y con mucho cariño. Dr. Agnes Jr., que es un gran luchador. Eso sí, ni duda cabe. Enfrentándose al Solar I, Solar I, que hay que apuntarlo así, que es un verdadero maestro. Y que, si bien tiene cualidades enormes, un Solar II que también existe en la lucha libre mexicana, este Solar I es superior. Y le digo porque, la verdad, es un luchador de una alta jerarquía. Ustedes simplemente, al verlo enfrentarse a un luchador tan poderoso como el Dr. Agnes Jr., Ustedes van a constatar la calidad que él tiene. Con este, pues realmente, es un castigo verdaderamente doloroso, aunque a veces, pues no se ve, no se siente. Pero, la verdad que con este candado que le estaba aplicando, es para romperle, pues hasta los tímpanos. De todas maneras, vean ustedes las evoluciones que está desarrollando Dr. Agnes Jr. Se lo lleva en nuestra, pues, especie de enredadera que no logra terminarla. Ahora, es un Solar primero que sabe contrallavear. Esta es una manera de contrallavear, quitarse las espaldas planas, mientras Dr. Agnes Jr. está intentando dominarla. Estamos viendo, estamos afortunadamente empezando a ver, pues, en la lucha libre a ras de lona, que tanto nos agrada. Una lucha libre que nos muestra las cualidades de estos luchadores de tal capacidad. El Negro Casas, que viene molesto, no por lo bien que le fue en Japón, porque, afortunadamente, le fue muy bien. No acaba de regresar, cuando ya está aquí, en las pantallas de su televisión, mostrándonos seguramente todo lo que aprendió y sigue aprendiendo ya en la gran lucha libre. Ahora, con esta palanca al brazo de Solar primero, que lo tiene, lo tiene de espaldas al Dr. Agnes Jr. y que nos hacen ver el principio de una lucha en relevos australianos de alta calidad y alta jerarquía. Creo que, Alfredo, nos da mucho gusto ver que en una lucha estelar y en esta arena del Cinesago Alcoyos, podamos disfrutar la lucha libre que tanto hemos transmitido en este canal. Bueno, cuando por ahí los dos referis, tanto José Guadalupe Aguilera, el Fresero y también el Bucles, intentaban dar la tercera, no se pudo. Es muy difícil, es muy difícil doblegar así de entrada a un Dr. Agnes Jr. con esa impresionante musculatura que tiene y también la experiencia que ya tiene en algunos años en esta profesión de la lucha libre. Y ahora el que pues está pagando las consecuencias y hace este puente olímpico es precisamente Solar, Solar primero. Y bueno, pues también la expectación un poco de ver ya al Hijo del Santo con... Pues enfrente hay un hombre como es Pepe el Negro Casas que tiene en su guardadito y no dice el Hijo del Santo que él va, pero con el tremendo bombardero de Colima, con este babyface que con ese panzazo, ese pechazo lo mandó hasta la primera fila. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí el heredero de la leyenda plateada, el Hijo del Santo que está reapareciendo en Canal 13 y que con estas tijeras está despachándose un poco aquí a Babyface y va a repetir la dosis bien como lo hacía su señor padre, aprendió el Hijo del Santo y ustedes están observando que tiene calidad, que tiene pues todo, todo lo que necesita un ídolo. Pues realmente amigos, el Hijo del Santo como remolino, buscando y derramando por todo este ring su gran calidad de consentir y de taquillero, cuando el Negro Casas dice yo quiero algo con el Hijo del Santo como lo ha querido tanto tiempo, pero la verdad que trata de evitar ese enfrentamiento ahora, pues lo hace con Gran Jamada que también ya tiene por ahí un piquecito de antaño y ven ustedes las evoluciones, qué tremendo golpe allá en la esquina ha recibido Gran Jamada y el Negro Casas que también tiene su público y las fanáticas que le aplauden. Bueno, pues ven ustedes ahora, se las receta nuevamente en una evolución bastante dinámica, vean qué patada tremenda le han pegado, pues no sé si en la barbilla, en la nariz o en los ojos, pero le dolió al Negro Casas. Vamos, doctor Vágenes Jr., que más que cuerpo atlético como los que vimos en los Cannabis 3, amigos, este es un cuerpo de luchador clásico, como lo habíamos visto en su padre o en el Ángel Blanco, una gran pareja de la ola blanca. Y vean ustedes ahora, coqueteando un poco de que somos amigos o no, el gran luchador solar primero recibe pues un arrastre por ahí dolorosísimo en la lona, vean ustedes esto, la manera tan fácil con que el doctor Wagner se puede llevar a un luchador que también es pesado porque es el incompleto solar primero. Vamos a ver ahora qué intenta, bueno, es un intento muy sencillo donde se da un frentazo y siguen las evoluciones armoniosas de luchadores de gran calidad que, por supuesto, porque son tan buenos, de alguna manera se neutraliza. Solar primero, nuevamente, reguilete, quebradora, a la rodilla, y amigos, qué formidable, qué formidable movimiento luchístico nos ha dado solar primero, a gata se va el doctor Wagner, y a base de golpecitos cortos, el negro Casas dice, yo soy tan fuerte como tú, más, pues no tan más, porque ahora lo agarra de los cabellos, y solar primero, se lo va a llevar, se lo llevó, y dos que tres pelos quedaron afuera. Aunque por ahí le decía el bucle es que eso no se puede, otro molino, otro reguilete con quebradora, pero para el negro Casas, y ya van dos, ya van dos que se despacha solar, demostrando, como decía Alcatraz hace un momento, que es un auténtico maestro, y ahora, ahí arriba quebradora, intento de quebradora de parte de solar, viene el vuelo del hijo del santo, con esta tremenda plancha desde la tercera, dando cuenta precisamente de doctor Wagner Junior, y después el maestro Hamada, terminando con Babyface, la primer caída es para el bando de los técnicos, con esa extraordinaria demostración que ha dado solar, y aquí metiéndose el negro Casas, ¿con quién? Con don Carlito Suárez, cuidado por ahí Pepe, el negro Casas, una muy buena actuación de parte de solar del hijo del santo, que ahora empieza a recorrer ahí el pasillo, tratando de, pues, demostrar que ellos ganaron, nosotros vamos a una breve pausa, regresamos con más. Nadie creyó que pudiéramos volver. Bien amigos, pues, qué emocionante, qué emocionante, nos vean ustedes, tope de Cristo del hijo del santo, sobre doctor Wagner Junior, magistral, magistral del hijo del santo, vamos a ver ahora que hace Babyface, nada, se lo lleva con Euracarrana, de ahí de Gran Hamada, mientras Enquerrador a lo alto, Solar primero, había terminado ya con su oponente. Bueno, vamos a ver ahora esta segunda caída, donde Gran Hamada empieza a correr tras de las cuerdas, y un Babyface, amigos, un bombardero tremendo, este Babyface, que ya tenemos tiempo de no verlo en toda su plenitud, ahora en la lucha estelar, pues, tratando de dominar, de doblegar a un viejo enemigo suyo, intento de pasada, muy bien se lo lleva, muy al estilo japonés ya, de Gran Hamada, que ahora receta por ahí un golpecito al negro Casas, que tiene cuentas pendientes. Ahora nuevamente, Gran Hamada, llevándose la segunda caída solo, poniendo quietos a todos, y el hijo del santo y Solar primero legión, compañero, también estamos nosotros. Sí, ahí en esa asistencia, bueno, pues, por lo pronto, Gran Hamada despachó al Babyface, después al negro Casas, y también tuvo lo suyo para el doctor Wagner, y aprovechamos rápidamente este instante, para decirle a todo el público que nos acompaña, ahora sí, el duelo que todo el mundo está esperando, el hijo del santo y el negro Casas, algunos luchadores nos han hecho, pues, la petición de que si usted va a la lucha libre, a cualquier arena que vaya, no arroje, por favor, monedas, absténgase de hacer este tipo de, pues, situaciones bastante penosas, y no solamente en la lucha libre, sino en algunos otros espectáculos, no arroje, por favor, algunos objetos, ya ha pasado, pues, un sinnúmero de problemas, ahí en un estadio de fútbol, en el del Atlante, y ojalá, ojalá por bien, pues, de la gente que está dándonos un espectáculo, como en esta ocasión, el negro Casas, y los demás luchadores, pues, no arroje usted ningún objeto, hacíamos alusión a las monedas, porque, pues, es lo que regularmente arrojan por ahí, y han lastimado seriamente a algunos compañeros de producción, de los luchadores que nos hicieron en esta petición. Tienes razón, Alfredo, y miren, mientras ustedes están observando, amigos, donde, pues, ya el desarrollo de los rudos, está siendo evidente, y sobre todo porque están empezando a dominar, y como yo les digo, ¿no?, recobrándose, miren qué Pau tan tremendo le pegó el negro Casas, yo creo, no sé dónde estaba el bucles, y el fresero, pero el Pau fue, pues, contundente, y ahora está tratando de destrozarle los dedos a este luchador para que, pues, se olvide de un posible triunfo, y como decías, Alfredo, mientras estamos viendo casi, casi ya, pues, realmente la derrota de los técnicos en esta segunda caída, la verdad es que yo quiero insistirles sobre esas monedas, porque, acuerden ustedes del caso de Cien Caras, donde realmente por poco lo dejan sin retina, amigos, vénganse a divertir a la arena, pero muy sanamente, sobre todo porque, la verdad, el luchador trata de hacer su mejor esfuerzo por dar espectáculo, y trata de, también, de que sea, pues, no lastimado, o para que esto se acabe. Bueno, amigos, los rudos, se han llevado ya esta segunda caída muy rápidamente, porque creo que sorprendieron, sorprendieron la calma chicha que también, o la confianza que tuvieron los técnicos al ganar la primera caída, vamos a ver qué nos depara la tercera, por lo pronto, amigos, viene una pausa, no se vayan, regresamos pronto. Deflores. Ha venido acompañando a lo largo de este programa, y apenas llegó a casita o a algún lugar y encendió el televisor, pues viene la tercera caída definitiva en este relevo australiano, en donde, pues, la gente quería ver al Negro Casas frente al Hijo del Santo, por lo pronto, el heredero de la máscara plateada está pagando las consecuencias y las rudezas de Negro Casas que ahora es asistido por Baby Face, tremendo golpe de derecha y después ese cabezazo que ustedes observan. Y, pues, aquí no sé qué es lo que pueda suceder, pero en una segunda caída demostraron los rudos una buena coordinación, dieron cuenta de Solar, dieron cuenta de Gran Jamada y del Hijo del Santo, y se antoja difícil esta tercera caída precisamente para el bando de los limpios. Pues sí, realmente es muy difícil, amigos, porque la verdad tiene que sacar por ahí el Hijo del Santo, Gran Jamada, y por supuesto, lo que es la tercia de los técnicos, sacar sus mejores recursos, porque yo creo que el Dr. Vanglish, Yuri y Baby Face, ya de por sí solos, que pesan bastante, pueden ser suficientes para dominar a un Hijo del Santo que a pesar de ser pues de menor peso, lo único que lo salve en este caso es su gran maestría y su gran habilidad, su gran ingenio para resolver sus combates por muy difíciles que sean, y sea del peso que sean, Solar primero, que es un gran maestro, no podría solo de por sí resolver una lucha tan complicada. Ahora vean ustedes la llave que está aplicando un Dr. Wagner que realmente es pavorosa, pavorosa, una cruceta a las piernas verdaderamente dolorosa, ayudado por ahí por el Negro Casas, y claro, en un relevo australiano lo que define finalmente es que el técnico o el rudo que comandan a sus equipos sea pues vencido. Ahora bien, lo importante es que no puede aparentar no estar equilibrado este combate, sin embargo, en esta tercer caída donde ya los luchadores se están acusando pues realmente el agotamiento, y yo creo que el Negro Casas que viene con un poco con la escuela japonesa, este medio cangrejo que le aplica aquí a Solar primero no va a ser suficiente. ¡Vean ustedes, el Hijo del Santo! ¿Con qué vertiginosidad ha podido dominar al Negro Casas? Y vamos, aquí puede ser un recobre técnico que nos puede llevar finalmente a una derrota de los rudos. Vamos a ver si los rudos nos dicen que ya se dieron por vencidos, Bueno, pues todo parece decirnos que precisamente el bando de los limpios en donde el Hijo del Santo está tomando la iniciativa se van a llevar esta lucha pero cuidado porque enfrente tienen ahí un paquete muy difícil. Por lo pronto Solar ha tomado al Negro Casas para tratar de debilitarlo aún más, lo lanza contra las cuerdas, viene esa llave que ha sido característica en esta lucha de parte de Solar, Reguilete y después la quebradora para dejarlo inmóvil a Pepe Casas el hijo también de Pepe Casas que pues lo recordamos con mucho efecto un extraordinario luchador grandes batallas por ahí en la década de los 70's y bueno pues ahora su hijo también en la herencia de este deporte que es la lucha libre. Baby Face azotó un tremendo para Solar y lo dicho Alcatraz parecía solamente nada más. Pues sí parecía Solar primero está recibiendo y esa palanca que le dio balanceando y luego lanzándole pero de veras dolorosísima Alfredo Baby Casas es un luchador bastante recio muy duro bastante duro bueno ahora la dureza ya la recibió Doctor Vágenes Junior en esa equivocación y claro Solar primero no es tan manco porque puede recobrar si se está recobrando una pasada enorme ahí a vamos a ver un tope rodado del hijo del santo no le permite terminar su hazaña al hijo del santo cuando el negro Casas es llevado por el plateado lo domina lo dominó señores y válgame yo creo que esto ha sido una terminación increíble dominada conducida y cristalizada por el plateado el hijo del santo el gran jamás de Isolar primero terminan ya el pastel que bien cocinó el hijo del santo amigos ha sido una terminación de lucha escalofriante donde la verdad yo no me lo esperaba bueno pues decía decíamos hace un rato que parecía después no fue tanto así y vino la culminación en esa extraordinaria maniobra que hace el hijo del santo después se mete ahí el negro Casas de nueva cuenta con Carlos Suárez y pues esto está pagando las consecuencias vamos a ver la repetición de esta pasada de solar viene el tope rodado del hijo del santo y con esto se acaba la lucha y con esto